¡Una, dos, tres! Así ha llegado la Navidad Alicante, este año con la incorporación de una bola gigante de 12 metros de altura, que incorporará un espectáculo de luz y música a diario. Alicante se ha convertido en la primera ciudad en encender las luces navideñas del país, adelantándose así a Vigo. En plena crisis energética, los vecinos consideran que adornos como esta nueva bola navideña favorecerán el comercio y el turismo de la ciudad. Es un poquito pronto, pero bueno, tenemos muchas ganas de fiesta todos y nos adelantamos. Muy emocionada porque me encanta la Navidad, extraño mucho a mi familia y en esta época, bueno, es de mucha sensibilidad. Pero estoy disfrutando esto lindísimo, muy hermoso, espectacular. A mí también me gusta muchísimo la Navidad y a disfrutar. Y yo también pienso que esto, el encenderlo antes, así la gente es como necesitábamos este empujón después de todos los años que hemos llevado de pandemia. Y esto ahora la gente está muy contenta y muy animada. Me parece bien porque está anunciando la Navidad, que es una fiesta para los cristianos muy importante. Me parece bárbaro, me parece todo lo que fomente que traiga la gente, que traiga el turismo, que traiga gente de otros pueblos, de otras ciudades, me parece todo lo que se fomente la ciudad, me parece bárbaro. Me parece un poquito adelantado para la época que es Navidad, porque Navidad es diciembre, no noviembre. Pero de todas formas da mucha alegría a las calles y a la gente yo creo que le gusta mucho que las calles estén muy iluminadas, porque da alegría ya, ya se prepara uno para las compras y los creo para los juguetes. Un alumbrado formado por más de 2,6 millones de bombillas, que a pesar de ser LED, contrastan con las vigentes restricciones energéticas. Desde el viernes, los vecinos y turistas ya han podido disfrutar de las luces y lo podrán seguir haciendo a lo largo de los próximos meses.